Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC. El día de hoy me encuentro con una persona muy especial de este municipio y es la profe Luz Montaño. Profe, cuéntenos dónde nos encontramos hoy. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hoy nos encontramos desde las bellas playas del Morro del municipio de San Andrés de Tumaco, nuestra tierra natal, a la cual te damos la bienvenida. Muchas gracias, profe, por esta bienvenida. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Profe, quiero que hablemos de algo muy importante y es la conectividad, la conectividad para Tumaco, la conectividad para la vereda de Chilvisito, de donde es usted, y que actualmente cuenta con Internet Fijo Comunitario. Y quiero que hoy nos diga por qué es importante que hoy la vereda de Chilvisito a ser la primera comunidad de conectividad se encuentra conectada con ustedes, con la comunidad, con los profesores y con las personas que habitan esta vereda. Bueno, Cami, déjame decirte que como habitante nativa de la vereda de Chilvisito, es un gusto, un honor, ¿no sabes? La felicidad que nos produce mirar hoy en día el avance que ha tenido la comunidad y hoy conectado. ¡Wow! Eso es una maravilla que solo Dios nos pudo haber premiado con esa bendición. Teniendo en cuenta, pues, actualmente yo no laboro en Chilvisito directamente, pero pues sí, desde niña he vivido ahí, estudié en la escuela de Chilvisito, donde las cosas en ese tiempo, quién sabía de conectividad ni nada. Pero te digo que el avance es bueno, muy bueno, facilita el quehacer pedagógico, ya que gracias a Dios uno puede ahora sí decirle al niño, investigue. Entonces, de esta forma el niño sin salir de su vereda o de su comunidad puede conectarse con el mundo, conocer cosas que para él le son, en este momento le eran negadas. La verdad que felicito al ministro por esta iniciativa y a este gobierno que permite que esto llegue a las veredas. Tal vez que ni aparezcamos en el mapa, pero sí nos llegó esta bendición. Claro que sí, profe, eso es muy cierto. Y también es muy importante destacar que hoy Chilvisito le abre la puerta al mundo con esta conectividad. Y es por eso que quiero que me cuente, además, ¿por qué cree usted que transformó la vida suya, la de su comunidad, la de estos niños, al traer o al llevar, mejor dicho, internet fijo comunitario? También, esto lo que, o sea, es algo increíble. ¿Cómo lo transforma? El quehacer pedagógico, en el momento que nosotros como docente tengamos que investigar o decirle al niño, investigue, hay una facilidad, teniendo en cuenta que hasta hace poco tiempo uno le decía al niño, vaya a investigar y llegaban al otro día, a los ocho, quince días, con la tarea sin hacer. Mijo, ¿y qué pasó? Profe, que allá no tenemos internet, allá no tenemos dónde investigar. Entonces, eso retrasaba también el proceso de aprendizaje en los niños. Pero hoy en día podemos hacer que el estudiante, gracias a la conectividad del internet, ayude a construir su propio conocimiento, ya que se vuelve más investigativo, más propositivo y despiertan más su creatividad. Es importante tener en cuenta que las comunidades de conectividad, las juntas de internet no solamente van a ser para unas pocas, sino que la idea es extendernos. Y precisamente esta es la invitación a que ustedes también pueden, desde su colegio, desde la vereda donde está trabajando actualmente, también puede ser junta de internet. Muchas gracias, profe, por aceptar la invitación, por contarnos un poquito y abrirnos el corazón desde su infancia, desde lo que vivió y cómo vivió en Chilvisito y cómo transformó el internet a esta vereda tan bella. Listo, profe, ya para finalizar, ¿algo más por decir, algo más por contarnos? Sí, quiero decírselo de una forma diferente, ya que pues mi especialidad es el lenguaje, ¿no? Hoy me siento muy contenta, se lo digo de verdad, porque la tecnología Chilvisito pudo llegar. Esto nos han abrido la puerta y se lo digo de corazón, ya que desde nuestro interior vemos un mundo mejor. Este mundo que nos abre mucha especialidad, mirando a los niños cómo hoy pueden chatear, innovando cosas nuevas, conociendo su interior, viendo que ahí fuera de Chilvisito hay un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, a ti por estar aquí. Seguimos en sintonía. TIC.